Seguimos aquí juntos en la tarde de Canal 26 hasta las 5 con mucha más información. Sí, abrimos este nuevo bloque con un dato y una noticia de color, pero que podemos ligar fácilmente a la coyuntura internacional, como esta exposición de pinturas en Milán, que retrata a la familia Simpson, pero como si fuesen habitantes palestinos. Allí vemos, esto es un mural donde se representa a la famosa familia de juegos animados Simpson, como palestinos bajo los bombardeos de Gaza. Esto lo hizo el artista callejero italiano Aleksandro Palombo y ha sido incluido en un Migrant Tour en Milán, un itinerario de turismo que se hace urbano para dar a conocer el patrimonio cultural de los barrios multietnicos allí en la ciudad del norte de Italia. Bueno, en principio no deja de ser una pintura de personajes ficticios, pero han desarrollado tanta empatía, especialmente con el mundo occidental, que uno se termina conmoviendo ante esta pintura por más que no fueran seres humanos. Esta obra anti-belicista representa a la familia Simpson, como podemos ver, en una conmovedora reelaboración de La Piedad de Miguel Ángel en Clave Moderna, que apareció hace unos días en la vía Padova, en el barrio que simboliza la Milán multiétnica, y ya fue incluida por la Fundación Acra en su Migrant Tour. La ONG milanesa, comprometida desde hace más de 50 años con la cooperación internacional, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, decidió incluirlos en sus paseos interculturales del turismo sostenible y responsable. Bueno, fue un guía turístico también de origen migrante, quien acompañó a un nutrido grupo de visitantes a admirar este mural de los Simpson palestinos, según dijo el artista luego en un comunicado, y esta postal final de esta imagen conmovedora que ya ha quedado inmortalizada allí en Italia.